Somos Cultura presenta una producción de Camerata San Carlos y TVN Canal 14 La mejor década musical llega a ustedes interpretada por Camerata San Carlos un especial que une la sinfonía con las voces de grandes exponentes de la música nacional este sábado 26 de agosto a las 7 de la noche por TVN Canal 14 y sus plataformas digitales